No, que hace mucho que me estaban robando alimentos allá en la granja. Yo estaba chequeándolo, porque tú sabes, mientras uno no tiene una evidencia, uno no puede acusar a nadie. Y tenía ya varias personas, inclusive anoche estaba yo hablando con el sargento que lo cogió. Y mira, hoy en la madrugada lo cogieron cuando sacó el alimento. ¿Qué pérdida más o menos? Imagínate, eso no puede uno determinar, porque, ¿quién sabe? ¿Hace cuánto tenía ese nombre? Como ocho o nueve meses, o ocho o nueve meses, con la sospecha de que me estaban robando alimentos. Porque yo chequeé, me faltaban alimentos, pero mira, tú tienes la evidencia en la mano, tú no puedes acusar a nadie. ¿Dónde fueron ganas las personas? ¿Y después tiene que ir trabajando con usted? Un año y cuatro meses. ¿Esa persona dónde fueron ganas de él? Allá mismo en Los Cocos, La Piña de Jaya, cerca de la granja donde no hay trabajado. ¿En qué lo transportamos de él? En un motor Honda CG azul, que yo se lo saqué a él. ¿Cómo se llama él? Emiliano, ¿qué apellido es? Emiliano Memi, nacionalidad artiano. ¿Cuál es el nombre su nombre? Valentín Jiménez, yo soy el dirigente comunitario de La Piña de Jaya. Soy también capitán de la policía municipal comunitario. ¿En qué? Emiliano Memi, nacionalidad artiano. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? No, yo llevo allá. Este elemento no es mío. No. No, el del señor, de la Pinta. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? No, yo... ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? No. Yo le dije que sí. Sí. ¿En qué le voy a hablar conmigo?